¡Ja, ja, 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 ja! Esto no se va con luz. No, claro. ¡Oh, cielos! Ey, antes de eso, lindos trompos. No me imaginé esto. Por suerte no le di al taller. Ah, no estoy seguro. Ese poste cumplió su función. Ese poste nos salvó. Sí. El problema es que hay que venderlo. ¿En serio? Está anotado para la subasta de Leek de mañana. ¡Oh! Sí, y el día no empezó de la mejor manera. Pudo haber sido peor. Un poste golpeado y el orgullo herido. Y me estoy ahogando. ¿De dónde salió este engendro? Ah, no sé. Estuvo mucho tiempo en el depósito de atrás. Lo compré con Dennis en una muestra. Es el de Brewster Baker. Interesante. ¿Sabes qué es Brewster Baker? Es una película con Kenny Rogers o como se llame. No recuerdo todo el argumento, pero Kenny Rogers tiene problemas de plata. Tiene que ganar una carrera y tiene seis hijos. Y terminaron llamándola paquete de seis. Por eso los fans de los autos y la cerveza, como yo, fuimos al cine a verla. Y resulta que es sobre niños. Hola, señor Coy. Vamos a necesitar ayuda. Escuché un ruido. Mañana va a una subasta. Nunca facilitas las cosas. Creo que no. Sáquenlo de aquí. Enderecenlo como puedan. Remaches, martillo. Sáquenlo de ahí. Así puedo llevarlo y venderlo en la subasta. Despejen. Ah, bien. Ya casi está. Tenga cuidado. No debería ser un problema. De hecho, no le voy a contar a nadie lo que pasó. Claro. Cuidado con el poste. Esto es un pedazo de historia del cine. No voy a decir nada. Al menos hasta venderlo. Vamos a calentar el metal y ver si lo enderazamos. ¿Qué pasó? Se puso a hacer boludo de... Como siempre. Se puso a hacer trompos, hizo más de los que se podía y... Ocho son trompos, porque no es bueno para hacer trompos. Más bien hace ochos. Bueno, quiso hacer el trompo y le salió un ocho y jura que se le torció el pedal de freno y se dio contra ese poste. Sí, seguro que del miedo quedó torcido igual que el auto. Eso pensé. Sí. Cuando le dio el poste, te aseguro que se puso. Porque primero casi se estrella contra la camioneta de Charles. Por suerte estaba ese poste. ¿Quieres agarrar el lado de atrás? La excusa de Richard de haber roto al Brewster Baker es que se torció el pedal. Bueno, el pedal se torció porque lo pisaste a fondo. Para no chocar. El freno tiene muy poco que ver con impulsar el auto. ¿Vas a ir hasta arriba con esto o no? ¿Hay un pilar ahí? Sí. Ok, porque algunos de estos están... Hay que enderezar hasta arriba. No es el primer auto que estropea haciendo trompos, pero sí puede ser el primer auto que le ven estropear haciendo trompos. ¿Es muy grave? No me parece. Le dije, pero viejo, ¿qué haces? Hacer trompos en la puerta no es la manera de probar un auto para una subasta. Cielos, arrancó eso también. Es un idiota. Ahora hay que sacar el idiota del frente del auto. ¿Y esta marca se puede sacar? Tengo un poco de corrector líquido para pintar de nuevo el 4. Ups, lo que falta del 4. Metimos el auto. Empezamos a desarmar todo. Por ahora parece que es simplemente cosmético, lo cual es bueno para nosotros. En cierto modo nos gustaría dejarlo como cuando llegó. Pero es un auto de carrera y hay cierta tolerancia en la alineación de los paneles. Imagínense que estamos en boxes. Estoy listo para correr. Claro, por supuesto. Un poco de cinta adhesiva y listo. Vamos a poner el Richard aquí, el mezquino de Richard. Richard, el mezquino. Lo bueno es que no era un lindo auto antes. Por eso, ¿quieres con pincel? No, pero con este. O tengo el de bolilla también. Sí, el del pincel, el clásico. Vamos a ver. Tampoco estaba muy bien. Me dedicaré a pintar rayas. Ajá. Está quedando bien. Christy se ríe. Qué tipo tonto. Mike, sigo con lo mío. Terminen con eso. Necesitaré los dos. Ah, ¿qué le pasa? Repáralo. No sé qué le pasa. ¿Qué le hiciste? Toma. Como nuevo. Esto es de carrera. Sigue el estilo. Quedó muy bien. Sí. Lo bueno es que la mecánica del auto quedó intacta. Que todo funciona como antes de esta tontería. Está impecable. Y el pedal no está roto. Pero lo enderecé, lo dejé bien, no te preocupes. Wow. Miren. Es un milagro. Quedó perfecto. Sí, quedó muy bien. ¿Cómo va eso? Terminamos. Sube, está listo para correr. Salde, vamos a repararlo muy rápido. Eso es increíble. Muy bien. Pásenle un trapo lo mejor que puedan y Charlie viene a buscarlo mañana y lo lleva a la subasta. Aún le falta el lustre. Bien. En cuanto terminé el auto, pedí una capa de Superman, porque otra vez Mike salvó el día. ¡Victoria! Oh. Sí. Rayos. Y ahora Richard va a ganar plata. Él debería pagar esa capa. ¿No? Yo, bastante bien. Sí, bueno. En realidad quedó mejor que el resto. Estamos en la subasta de Lee como siempre en esta época del año. ¿Sabes qué hay de malo con esto? ¡Absolutamente nada! Dennis y yo trajimos un solo auto. Hay que saber cuándo conservarlos y es hora de vender este. El otro día lo estaba probando y me estrellé contra mi taller. ¿Qué? Oh. ¿Y sigue chocado todavía? No, está impecable. Lo reparamos, le pusimos unos remaches más. ¡Estás loco! Pusimos 11 mil dólares. Punto. No más gastos. Excepto la reparación de mi choque. Oye, ¿cuántas peras cobrar? Quiero recuperar lo que puse. Y aquí llega, señoras y señores. Recién salido de Gas Monkey. Richard, cuéntanos algo de este camarón. Es el auto de la película Brewster Baker y manejarlo es fantástico. Tiene un poco de potencia, así que cuidado. Bien, empezamos. Bien, ¿quién empieza con 5 mil dólares? Vamos. 5 mil dólares. Vamos ahora. 7 mil. ¿Quién da 7 mil? 7 mil. Bien, ahí dieron 7 mil. ¿Quién da un poco más del 7 mil? Vamos. Miren qué belleza de auto. 7 mil. La puja está un poco lenta. Me estoy poniendo nervioso. Vamos. 10 mil. 10 mil. 11 mil. Muy bien. Levanten la mano. ¿Quién da más? Vamos. 12 mil. 12 mil para allá. Muy bien. 12 mil. 12 mil. Sí. 12 mil. Eso es. Suban. Vamos. Vamos, por favor. Es poco por una reliquia de la historia del cine. ¿Dónde van a conseguir un auto de Kenny Rogers por esta plata? De repente, Scotty, un vendedor de San Luis que estaba ahí con mi amigo J.D. Paz, se metió y empezó a avivar la puja. ¡Vamos, Scotty! ¡Vamos! 16.500. ¿Quién da más de 16.500? Los subastadores trabajaron muy bien el auto porque insistieron, mantuvieron la puja entre dos postores y el resto casi no participó. Trabajaron muy bien con esos dos. Fue fantástico. Seguimos en 17 mil. A ver, 17 mil 500. Muy bien. Sí, 17 mil 750. No le permitas que te haga eso. ¡Míralo! Vamos, vamos. ¿Quién da más? Vamos, llegamos a 18. ¡Vendido, vendido, vendido! ¡Vendido! 17,750. ¡Vendido, Chocó! ¡Boom! 17,750. ¿Qué les parece eso? 17,750. Tenemos el ticket. Es nuestro. Ganamos 5 mil. ¿Sí? ¿Vamos a gastarlo? Sí. Ya mismo. Ha, 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 ha.